ay ay mi madre por estar fiando señores perdí mi negocio ay padre santo señores no fíen el que tenga negocio no se pongan a fiar no se pongan a dar crédito perdí mi colmado mira la fila de cobradores como está ahí caballada esta y usted quien es a usted es el de los freezer con la cerveza lléveselo porque imagínate yo me puse a fiar cerveza, mujeres lindas, borrachas y a ti quieres quedar labia está bien lléveselo freezer ay mi cervecita yo que a veces me sentaba y me aplastaba y me bebía 19 y 25 cervecitas ay ay mi madre llévese todo su arroz lléveselo todo está bueno que me pase por estar fiando y usted dígame señor eche para allá también usted ay deme algo a este ciego por favor váyame de ahí póngase por un lado ay llévese todo el aceite el jabón bébaselo si usted quiere jabón líquido jamás vuelvo a fiar llévese toda la mente y chúpesela una a una tal vez te empalaga más robado tú sabes lo que es eso eh un hombre como yo usted es el dueño del mantenimiento del local lléveselo al local si quiere en un camión lléveselo también yo no tengo un peso por estar fiándoselo a los delincuentes y a los mami chulas del barrio porque yo estaba primando a chulas miedo de perdita ah ustedes son la gente que clasura loco los negocios por los impuestos clasura lo cierren todo ya ya me quillé cierren todo ya que perdito ya bye bye todo el mundo ya eh don peguero nos vemos ya usted sabe y usted ¿cómo le fue hoy? bueno como soy ciego aquí pidiéndote quien es buena yo hice dos mil quinientos pesos dame ah no fueron tres mil quinientos pesos es que como soy ciego no estaba dándome cuenta váyase me de aquí váyase ahora y más nunca vuelve ¿y qué fue don peguero? usted que me tiene salado váyase me de aquí dame vería aquí atrás dame ver dónde fue que yo puse los lentes oscuros ah mira aquí donde hay un pedazo de cartulina por lo menos estos no me los quitaron ¡hey! soy ciego una limonita por favor pero ven acá este negocio conviene más y yo no tengo que fiar ¡hey! soy ciego ¿daman algo? te tienes que divertir si quieres gozar Dante Animaciones es tu canal Dante Animaciones 2D Dante Animaciones 2D Dante Animaciones 2D Dante Animaciones 2D